Hola soy Ana de Pasteles La Moreliana y hoy vengo con este tutorial, miren voy a hacer unas empanaditas deliciosas, bueno se los voy a dejar aquí el video para que ustedes vean y lo vean otra vez si es que así lo desean. Los ingredientes son muy pocos para la masa, son empanadas de cajeta, la cajeta yo la puse a hervir por 4 horas para que me pudiera quedar con esa consistencia y no se le salga. Tenemos un kilo de harina, medio kilo de manteca vegetal y una cerveza de 12 onzas, primero voy a hacer esto, revolver la harina con la manteca, lo más que pueda integrar esos dos ingredientes. Una vez que ya digo no pues no ya no puedo, que se van a tardar menos de 2 minutos, ya le agregamos toda la cerveza, yo se la voy agregando de poco en poco pero en si se lleva toda la cerveza completa. Así es que voy a agregarle, ya saben la cerveza de la marca que ustedes quieran, le voy a agregar como les digo de poco en poco pero se lleva toda la cerveza, si es que ustedes quieren agregársela todo de jalón está muy bien. Nada más voy a revolver ahí a que se integre bien la cerveza con la manteca y con la harina, a que quede una masa manejable ya lista para empezar a hacer las bolitas. Ahí me tardo menos de 5 minutos. Lo pueden hacer en su mesa de trabajo o lo pueden hacer así en una charola como ustedes se acomoden. Y la marca de la cerveza, les digo, no importa la que ustedes tengan, está bien. Una vez que ya tengo casi lista mi masa, que ya no la pude amasar en mi molde, bueno pues la pongo en la mesa de trabajo. Y amaso, les digo, en 5 minutos no necesitamos más, es que esta masa no es como la masa de las conchitas, tampoco la vamos a dejar reposar. Es simplemente integrar bien todos los ingredientes y lista para empezar a hacer las bolitas. A mí me salieron 28 empanadas, no son muy grandes, son pequeñas. Entonces, el tamaño va a depender de cada quien. Mientras que nosotros estamos amasando y boleando y haciendo las empanadas, podemos ir a precalentar el horno. En mi caso, yo las horneé a 370 Fahrenheit. Pero recuerden que el horno de cada quien es muy diferente. Entonces, ustedes pueden utilizar también, los que no utilizan Fahrenheit, pero que utilizan en grados de 180 a 200 grados. Depende el horno de su estufa. Una vez que ya terminamos de hacer las bolitas, pues ahora sí es momento en que las vamos a empezar a rellenar. A rellenar, a hacer nuestras empanaditas. Además, para que mi cajeta no se salga, les comento otra vez, yo la dejé hervir por 4 horas. Sin que se le terminara el agua, sin que todo el tiempo estuviera tapada de agua y hirviendo. No a una temperatura muy alta, pero a temperatura media. Entonces, voy a empezar a hacer tortillitas, ¿verdad? Como una tortillita. Nada más dos plásticos y un refractario que tengan para que ustedes hagan su tortillita. Y le ponen nuez, si es que ustedes lo prefieren. Y un poco de azúcar para que espolvoreen también. Ya para sellarla, pues yo voy a agarrar un tenedor y lo voy a sellar ahí con el tenedor. Pero si en caso de que no tienen o no lo quieren usar el tenedor, nada más con sus dedos y listo. Eso es nada más también para que le dé como otra figurita, ¿verdad? Y nada más le pongo azúcar para que le dé otra vista diferente a la empanada. Porque en sí la empanada no queda bien doradita de la parte de arriba cuando nosotros la horneamos. Pero cuando ustedes las prueben con el toquecito extra de azúcar, porque pues como ven la masa no lleva azúcar. Quedan riquísimas, si es que lo prefieren. Y si no, pues no le pongan. O pueden ponerle azúcar con canela también. Y listas, me caben 10 empanadas en cada charola. Entonces las llevo a hornear. Primero pongo una charola en la parte de abajo por 15 minutos. Para que se cocine en la parte de abajo. Y ya después la pongo en la parte de arriba y en la parte de abajo pongo otra charola. Una vez que ya pasaron 20 minutos, las voy a sacar. Las que subí a la parte de arriba. Y las que tenían la parte de abajo, las subo para arriba y meto la otra charola. Me salieron 3 charolas. Y si ustedes creen que está muy complicado así, pues horneen de una por una charola. La cajeta la hago de la lata de leche condensada. Y listas, pues vamos a dejar que se enfríen para miren nosotros partirlas. Vean que deliciosa empanada. Se las recomiendo. Muchas gracias porque me dejan entrar a sus hogares por medio de mis videos caseros. De verdad se los agradezco de corazón.